En la entrevista de la semana, nuestra compañera Gladys Galeano conversó con el ingeniero Otto Santizo para que conozcamos los beneficios de ASTREA en las investigaciones que se desarrollan desde el Ministerio Público. Bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Desde donde abordamos temas relacionados con el quehacer del Ministerio Público. En esta ocasión queremos abordar un tema muy importante que viene a fortalecer el trabajo fiscal dentro del Ministerio Público. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero Otto Santizo, el ex coordinador nacional del sistema informático del Ministerio Público. Bienvenido ingeniero a nuestro segmento La Entrevista. Y es que en esta ocasión vamos a abordar el tema sobre un nuevo sistema que se está implementando dentro del Ministerio Público, ingeniero y es ASTREA. Pero para que usted nos pueda comentar en qué consiste este nuevo sistema y por qué llamarse de esta manera. Gracias, buen día y gracias por el espacio para poder utilizar para transmitir los esfuerzos que el Ministerio Público hace en buscar cómo hacer la justicia más eficaz, más eficiente a través del uso de la tecnología. Que es en lo que consiste básicamente ASTREA. ASTREA no es un sistema, realmente es un conjunto de aplicaciones que están diseñadas para aprovechar al máximo los recursos tecnológicos con los cuales disponen o disponemos en este momento para poder realizar un trabajo fiscal más eficiente. Entonces es un conjunto de aplicaciones que van abriendo la brecha para que el Ministerio Público pueda abonar en el tema de la transformación digital, reducir los tiempos de las investigaciones, mejorar la atención a la víctima, mejorar la forma en la que abordamos los diferentes casos y los diferentes fenómenos criminales a través del uso de un sistema informático. Licenciado, y en este caso que pudiéramos nosotros explicar a la población guatemalteca, ¿cuál es la diferencia que existe entre el sistema que se utilizaba anteriormente y ahora con ASTREA? Aquí hay dos diferencias sustanciales. Una, el beneficio que vamos a percibir a lo interno y a lo externo de la institución. Voy a comenzar a lo interno y a lo interno es que el aplicativo cambia sistemáticamente la forma en que los fiscales primero pueden iniciar las investigaciones. Acceden ahora a través de la interconexión electrónica a muchas fuentes de información externa, de instituciones, de entidades financieras y otras entidades que han buscado la comunicación electrónica como una vía para poder agilizar los procesos. Entonces, lo primero es que al fiscal se le da mayor información. La segunda es que el sistema, a diferencia del sistema anterior o de las demás aplicaciones, eran sistemas que esperaban el registro, ver la actuación fiscal y las acciones. Este sistema se centra y su conjunto de aplicaciones en lógicas que ya están incorporadas dentro de las normativas, protocolos, guías y procedimientos que se han generado por las diferentes fiscalías, secretarías y por normativa interna, ¿verdad? Buscando que se realicen las atenciones victimológicas, la investigación de los casos de forma rápida y oportuna. El sistema incorpora esas guías y normativas a herramientas de investigación que permitan que los fiscales puedan desarrollar esos protocolos y guías de forma más rápida y eficiente, garantizando con esos mecanismos que las investigaciones van a poder ser más prontas y oportunas. Y en la segunda vía, que es hacia la vía externa, de qué es lo que el usuario va a percibir, además del hecho de que el Ministerio Público pueda mejorar los tiempos de respuesta a esta alta demanda de denuncias que recibimos, también está que el ciudadano va a tener el acceso a una aplicación nueva que viene a sumarse a los servicios electrónicos del Ministerio Público, es MP Virtual y MP Virtual le da respuesta a que el ciudadano tenga el poder no solo de denunciar, sino dar seguimiento a su denuncia, poder en algún momento consultar al fiscal a cargo de la investigación sobre los avances de la misma y aportar información relevante que pueda ser para el caso o que pueda cambiar la situación de la persona durante el caso. ASTREA también viene a sincronizar información interinstitucional, de otras instituciones, pero también viene a fortalecer la comunicación con redes de derivación a través del proyecto Ayuda GT, que es un proyecto que se lanzó hace algunos meses, que está implementándose, y que coordina las acciones del Ministerio Público con las redes o organizaciones que ven la parte de atención victimológica. Entonces ASTREA realmente, como lo vengo a sumar, es una serie de esfuerzos realizados en varias áreas específicas para que la información y la tecnología que está disponible beneficie específicamente a la investigación, a la atención victimológica y a que el Ministerio Público pueda reaccionar de forma oportuna. Muy importante, ingeniero, y es que en esta ocasión es importante resaltar que dentro de las funciones principales del Ministerio Público está la persecución penal, precisamente, ¿verdad? Y en ese sentido, para que podamos explicar un poco cuál es el fortalecimiento que se viene a hacer precisamente para el trabajo fiscal. El primario, el que mencionaba, es la forma en la que se accede a la información. O sea, la información va a estar de forma más rápida, accesible, a través de los servicios electrónicos que ya se han proporcionado, pero también la forma en la que se vincula la información al interno. A pesar de que habían esfuerzos en el tema de persecución penal estratégica, el sistema no estaba respondiendo a esa necesidad de poder vincular de forma fácil y rápida personas que estén vinculadas, ya sea por varios hechos criminales cometidos, o víctima de varios hechos criminales cometidos, o una posible vinculación de hechos relacionado a una persona que está siendo víctima, por ejemplo, de violencia contra la mujer, pero eso es derivado de que pueda estar, por ejemplo, en algún momento, siendo utilizada por una red criminal. Entonces, ¿cómo a lo interno la información del Ministerio Público se vincula? Para que el fiscal pueda reaccionar de forma oportuna y que no persigamos varias veces a la misma persona, ¿verdad? O que persigamos un delito varias veces porque las denuncias están digregadas. En sí, inmerso dentro del sistema está la vinculación inmediata de entes. Y los entes es cualquier cosa, ¿verdad? Hablemos de objetos, de inmuebles, de vehículos, y por supuesto, más importante, el tema de la participación de las personas en los diferentes hechos. Asimismo, también con lugares, y privilegiamos en este diseño el sistema, que es un diseño no concebido desde la parte informática, sino construido a través de mesas de cambio que fueron dirigidas con fiscales, con especialistas, con consultores internacionales que también apoyaron en este proceso. Se diseñó un sistema que traiga todas las características o todos los recursos tecnológicos y que puedan aportar de forma positiva a la construcción del sistema. Entonces, utilizamos de base y parámetros no mantener la misma cultura, sino cómo podemos buscar una nueva metodología de hacer las cosas diferente y hacerlas mejor, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en la investigación esos son uno de los beneficios más importantes. Y también se sincronizaron algunas herramientas que utilizan todo lo que es normativo y que ya está como guía. Y eso va a estar inmerso dentro del actuar de la investigación una vez inicie el caso. Entonces, el fiscal, si lo queremos ver así, cuando inicie una investigación por un delito, un fenómeno específico, tendrá una guía de los protocolos a seguir, los tiempos recomendados. Y si la información está accesible de forma electrónica, el sistema la colocará de una vez a disposición del fiscal para que él pueda avanzar en la toma de decisiones y en la parte estratégica del expediente. Muy importante, ingeniero, poder comentar este fortalecimiento que se hace dentro del Ministerio Público. Quisiéramos conocer un poco también sobre cómo se realiza esa transición del sistema informático que se utilizaba anteriormente y ahora con ASTREA. Aquí es importante mencionar que el apoyo, por supuesto, de las autoridades, específicamente de la señora Fiscal General, la doctora María Concelo Porro Sargueta, ha sido claro en el tema de dotar de recursos y que la metodología de transición y de gestión del cambio, que también ha sido apoyada por algunos cooperantes, pueda llevarse a cabo de forma ordenada, de manera de que no sea solo un cambio de sistema, sino sea un cambio de cultura. Por eso, precisamente, la señora Fiscal pidió que trabajáramos en un diplomado. El diplomado de transformación digital es un diplomado que se trabajó en conjunto con la Universidad Rafael Landívar. Son cinco módulos completos que lo que pretenden es orientar a nuestros usuarios, porque no solo son fiscales, sino todos los usuarios, la parte operativa, técnica, en ese proceso del buen uso de los recursos, del aprovechamiento de los recursos, incentivar el por qué es bueno que utilicemos los recursos que están disponibles para mejorar mi trabajo. El poder conectarme desde el dispositivo móvil y desde ese dispositivo poder actualizarme o recibir notificaciones y que esa conectividad que nos da esta era digital pueda ser aprovechada al máximo. En ese diplomado, no es un diplomado de capacitación, es un diplomado donde pensamos que podemos aportar positivamente en la forma en que las personas o los usuarios del Ministerio Público abordan la tecnología y luego, por supuesto, venimos con la parte de capacitación, seguimiento y acompañamiento, que ya se está realizando en la primera fiscalía piloto, para que podamos garantizar que esta implementación, no podemos garantizar que no va a haber un impacto en el tema del funcionamiento, por supuesto, estamos cambiando la metodología, pero sabemos que esa metodología va a dar mejores resultados, las víctimas van a ser atendidas de mejor manera, por supuesto, posiblemente nos lleve más tiempo el recibir una denuncia, pero esa recepción de denuncia con todos los complementos va a reducir a largo plazo la victimización secundaria y el alcance de otros tipos de acciones que se deriven del no poder actuarlo de forma inmediata al momento que se reciben las denuncias o que se atienden a las víctimas. Esos son los elementos que se están trabajando y es la forma en la que estamos seguros que este proceso de transición y de transformación vamos a poder realizarlo de forma ordenada, de forma transparente y, lo más importante, de forma segura hacia la optimización de los recursos. Excelente, Ingeniero. Y podemos explicarle a la población guatemalteca precisamente cuál será el beneficio que ellos recibirán directamente al tener implementado ASTREA dentro del Ministerio Público. Claro que sí, con mucho gusto. A la población guatemalteca manifestarle que este conjunto de aplicaciones y los esfuerzos que el Ministerio Público está haciendo son para privilegiar la atención victimológica, para que nosotros como Ministerio Público podamos servirles mejor a través de poder darles no solo una mejor atención, sino una respuesta más rápida a sus denuncias y que, por supuesto, el Ministerio Público pueda suplir las necesidades de la alta demanda de denuncias, de la alta demanda de servicios que tienen a nivel nacional. Muchas gracias, Ingeniero, por esta información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca relacionada con las acciones que hace el Ministerio Público en favor de las víctimas. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar en las redes sociales oficiales del Ministerio Público y los esperamos la siguiente semana.